Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Galemán! Todo está dispuesto Para la traición y el crimen El astuto Boris Husbamazar Ha entregado monedas de oro A un marino malayo Para que envenene a Calimán Disfrutaremos de una copa de vino Para darles la bienvenida a bordo Sí, un antiguo proverbio árabe dice Si invitas a tu mesa al caminante Y compartes con él el vino y el pan Cuando llegues a la tierra prometida Compartirás el descanso eterno Al lado del creador Al fin todo está en paz entre nosotros El malayo llena las copas de rojo vino Y mira de reojo a Calimán Llegó la hora de tu muerte, Calimán Y llena cuatro copas de rojo vino Y sobre una vierte algunas gotas De aquel veneno Que Boris le entregara Emprenderás el viaje Hacia el más allá Boris advierte los movimientos De su cómplice Y trata de distraer la atención De todos diciendo A ver Cuando seas rey de Kiwi Recompensarás debidamente A Mejra Por sus servicios Mira que nos ayudó A continuar el viaje Será recompensada debidamente Y espero que Cuando seas rey en tu patria Te acuerdes también De recompensar a Boris Como se merece Así como los favores Deben ser recompensados También la traición Merece lo suyo Su premio será el mejor De los calabozos ¡Cierra la boca, mocoso! ¡Como te atrevas así! ¡Silencio! No quiero discusiones Ni riñas en mi presencia ¡Tarzo! ¿Qué pasa con las copas de vino? Ya están, capitana Ya están servidas Con paso lento Y expresión serena El malayo Avanza hacia la mesa Llevando la charola Con las cuatro copas De rojo vino Una de ellas Contiene el veneno mortal Que matará En unos segundos Ha colocado Las copas en charola De tal manera Que sólo él sabe Cuál es la que contiene El veneno Y astutamente ofrece Otra a la hermosa capitana Señora Gracias, Tarso Luego Avanza hacia el pequeño Abel Karam Y... Gracias Luego Gira en torno a la mesa Sin ofrecer aún vino a Calimán Y después Hace que el pequeño Solín Tome la siguiente copa Me muero de sed Una copa de vino Es lo mejor para mitigarla El malayo Se mantiene inexpresivo Y la siguiente copa Es ofrecida Al astuto árabe Quien sonríe Tomándola Mmm Se antoja delicioso Hacía tiempo Que no disfrutaba De un momento Como este Al fin El malayo Avanza hacia Calimán Llevando la última copa Sobre la charola Sus ojos brillan Revelando burla Y satisfacción Su copa, señor Gracias, amigo Boris Llegue a feliz término Sin lamentaciones Para que pronto Lleguemos a Kiwi Para que haya paz Entre nosotros Y para que el culpable Sea castigado como merece Sí Brindemos Para que el pequeño Belcaram Llegue a reinar en Kiwi Tan justamente Tan justamente como lo hizo Su padre Y que haya paz Y tranquilidad En las ya más cercanas tierras De Kiwi Salud Salud Los cuatro Acercan las copas A sus labios El malayo sonríe burlón Boris rosa con sus labios El rojo vino Y piensa Buen viaje Al más allá Calimán La traición está a punto de culminar Con el crimen La hermosa amegra Boris Jusbama Sarsolín Y Abel Karam Acercan las copas A sus labios Y dan un sorbo Al rojo vino Calimán sostiene su copa Cerca de los labios Y mira alternativamente A Boris Y al malayo Excelente vino Mi garganta estaba más seca Que el desierto Celebro que sea de su agrado El vino que guardo En las bodegas del barco Y que proviene De los viñedos de Creta Excelente vino Un sorbo más Y Calimán Permanece inmóvil Sus azules ojos Se mueven inquietos Sus labios apenas rozan El rojo vino Que oculta El veneno mortal ¿Qué sucede Calimán? ¿Lo bebe? ¿Acaso su religión Le prohíbe disfrutar De algo tan delicioso? Escrito está Que el hombre Debe disfrutar De los manjares De la tierra Y el vino Es uno de ellos A más presta ocasión No beberé ¿Qué? ¿Qué dice? ¿No beberá? No El vino está agrio Calimán ¡Qué absurdo! ¡Está delicioso! ¿Es verdad Calimán? Hacía tiempo que no probaba Algo tan especial El vino está agrio Calimán Me doy cuenta Que es usted Un pésimo catador de vinos Este es el mejor Que existe en el Medio Oriente Cierto es Que el vino de Creta Tiene fama en el mundo De ser el mejor Sus vides gozan Del clima perfecto De aquellas latitudes Y hacen de cada gota De vino Un bálsamo Que mitiga la sed Y alaga el paladar ¿Entonces? Sin embargo Este vino está agrio ¡Qué absurdo! ¿Será que las bodegas Del barco Lo han echado a perder? ¿El calor excesivo Lo ha perjudicado? Para mí es excelente No discutamos más Admito que cada uno Es dueño de sus gustos Vedan ustedes Que yo no lo haré Calimán Deja la copa Sobre la mesa Y Boris Frunce los labios En queso de enfado Ah, necio Negarse a beber Es un desprecio Para nuestra bella anfitriona Es verdad, Calimán Quien desprecia La copa de vino Desprecia con ello La amistad ¡Vamos! ¡Beba! ¡Beba! ¿Por qué tanto interés, Boris? Ah, es que Su actitud me parece ridícula El vino es excelente Delicioso Calimán Sonríe sereno Mirando fijamente al árabe ¿Será entonces mi copa? ¿Qué? Sí ¿Será entonces mi copa La que tiene Un aroma extraño? ¡Ah! ¿Qué tonterías dice? ¿La copa Es igual a todas? Se la cambio entonces, Boris ¿Qué? ¿Cambiarla? ¡Ah! ¡Qué, qué, qué absurdo! ¿Y por qué no? Creo que la discusión terminaría Si usted probara mi copa ¿Eh? Insisto en que tiene Un aroma extraño Que revela La descomposición del vino O tal vez Tú quieres probarla Tarso ¿Eh? ¿Yo? Sí, tú El malayo Está sorprendido Calimán se incorpora Y avanza hacia él Ofreciéndole la copa De rojo vino Sí, Tarso Tú serás un juez imparcial Anda Darás un buen sorbo a la copa Y nos dirás Si es vino agrio o no Anda ¿Bebe? No Sí, ¿por qué tanta angustia? Oh, estás temblando de pieza a cabeza Vamos No me digas que no te gusta el vino Todos los marineros son buenos bebedores Y tratándose de algo tan especial como este vino No debes despreciarlo No, no puedo, no puedo La capitana nos prohíbe beber Estoy seguro que ahora hará una excepción ¿No es cierto, menjero? Estoy de acuerdo Servirá para terminar con esta absurda discusión Bebe, Tarso Bebe El malayo retrocede angustiado mirando la copa que Calimán le ofrece Boris crispa las manos con furia contenida y... Idiota Lo echará todo a perder Calimán Avanza más acosando al malayo Bebe No, no Estás temblando como una hoja seca a punto de desprenderse de la rama Estás pálido y angustiado como... Como si vieras la muerte reflejada en la copa de vino Bebe No Calimán lo acosa contra la pared Con una mano lo detiene del pecho Impidiéndole cualquier movimiento Y... Con la otra sostiene la copa de rojo vino que acerca a sus labios Me obligarás a recurrir a la violencia No Vamos, bebe No, no quiero morir No quiero morir ¿Morir ardito? Si, aparte, loco Que se largue de aquí Yo... Quédese quieto, Boris Quieto No haga absolutamente otra cosa que quedarse quieto Creo que este hombre tiene mucho que decir No quiero morir Aparta eso de mi vista Es decir que esta copa contiene veneno Vamos, habla Habla o te obligaré a beberla No Lo diré todo Si esa copa tiene veneno Veneno mortal Apartala de mi vista El malayo da un manotazo tirando la copa Y Calimán lo inmoviliza contra la pared Tú vertiste veneno en ella Premeditadamente hiciste que yo tomara esta copa Vamos, habla Si, si, el veneno era para ti ¿Quién te ordenó a hacerlo? Habla, Tarso Calimán inmoviliza al malayo contra la pared Mientras sus ojos parecen despedir fuego ¿Quién te ordenó a envenenarme? ¿Quién? A Megra, Solín, Abel y Boris Se incorporan de sus asientos Y rodean al malayo ¿Quién te ordenó a envenenarme? Esto es una traición Tarso Confiesa ahora mismo quién te ordenó a hacer eso Hazlo, juro que te colgaré ahora mismo No, no te da... Boris tiembla Con furia contenida Está a punto de ser delatado ¡Pisarable! Habla Confiesa quién te ordenó a matarme Hazlo, tendré que hacer justicia por mi propia mano ¡No te llegué! ¡Yo! ¡Quieto, miserable! Con rápido movimiento Boris arrebata el revólver a Megra Y dispara a quemarropa ¿Qué haces? ¡Se ha vuelto loco! ¡Deme el revólver! ¡Iba a sacar un cuchillo para atacar! ¡Por eso le voy a su pared! ¡Está loco! ¡Ninguno de mis hombres está armado! ¡Ese movimiento es sospechosos! Creí que iba a sacar un arma Por eso disparé contra él ¡Fue mejor así! Boris retrocede nervioso A Megra lo mira con desprecio Al tiempo que le arrebata su revólver Calimán examina al malayo Tirado en medio de un charco de sangre Y... Está mal herido, ¿verdad? Se desangra del pecho ¡Hay que ayudarlo pronto! Es demasiado tarde El disparo fue certero Y ha muerto Las miradas se concentran en Boris Quien retrocede nervioso Tratando de ocultar su angustia Tuve que hacerlo Creí que... Creí que iba a sacar un arma Y atacar a Calimán Después de todo... ¡Tarzo no lleva ninguna arma encima! Yo lo creí Fue todo tan rápido que... Que... Pero... ¿Para qué preocuparnos de un miserable? Ase vez vieron que era peligroso Trató de envenenar a Calimán Trató de hacerlo... Él obedecía órdenes... De alguien Alguien le ordenó Que pusiera veneno en mi copa Y lo hubiera delatado Si no es que tú lo matas, Boris ¿Qué diablos? ¿Para qué preocuparnos más de un miserable? Me decía Mariel ¿No es eso? Iba a matar a Calimán Y yo solo hice justicia Un delito más En su larga lista de crímenes Boris Guzman Azar ¿Qué dice? ¿No se da cuenta Que le salvé la vida? Acepta que... Me precipité un poco Pero... Creí que ese miserable Intentaba sacar un arma ¿No pensarán que... Lo maté premeditadamente, ¿verdad? Lo mejor será retirarme No quiero estar... ¡Aquí más tiempo ya! El árabe Abandona la habitación Mientras Calimán Urga entre las ropas del cadáver Observe Aquí está el frasco del veneno Contiene un líquido verdoso Sí Es el veneno mortal llamado risca Una composición de veneno de serpiente cobra Y hierbas nativas de Bali Un mortal veneno que... Surte efectos inmediatos La víctima sufre espasmos La sangre se envenena en pocos segundos Y el corazón se paraliza Provocando la muerte instantáneamente ¿Pero cómo te diste cuenta que... Que tu copa tenía veneno? El risca despide un aroma sutil Casi imperceptible al olfato Solo que al mezclarlo con vino Crea una descomposición Y... Y... Un aroma semejante A la de la flor de gardenia Algo casi imperceptible al olfato Y tus sentidos desarrollados Lo advirtieron, ¿verdad? Así es, Solín Recibí ese extraño aroma Y me bastó observar La ansiedad de este hombre Mirándome si bebía o no Después, la insistencia de Boris Confirmó mis sospechas Y por eso no quiso cambiar su copa por la tuya Sabía que estaba envenenada Un momento Eso significa que Boris es el culpable Por supuesto, Menjra Boris fue quien le ordenó a este miserable Que pusiera el veneno en mi copa Imposible ¿Por qué había de obedecerlo? Mis hombres son fieles Y no hacen nada que yo no les ordene Esto es la respuesta Vea Esto ¿Qué es eso? Tres monedas de oro Tres monedas de oro, sí Tailandesas Boris trae de esas monedas Yo las he visto en su poder No hay duda Que ese árabe traidor es el culpable ¿Por qué trató de matarle, Calimán? Ah, Menjra Somos enemigos mortales Boris aprovechará cualquier oportunidad para atacar Ya lo ha hecho otras veces Es un traidor asesino ¿Y bien? ¿Qué piensas hacer ahora, Capitana? Primero Ordenaré que el cadáver de este miserable sea arrojado al mar Luego interrogaré a Boris He dicho que sé hacer justicia en mi barco Y ustedes serán testigos ¡Gracias! 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 Y ustedes serán testigos El buque Tauro prosigue su travesía mar adentro Las primeras sombras de la noche envuelven el barco mercante Como gigantescos monstruos de cambiantes formas En el interior del camarote Boris Kuzbamasar fuma uno de sus cigarrillos negros Y sus ojos verdosos permanecen fijos en la puerta del camarote Está protegido por la suerte y es tan hábil Que descubre cuando hay peligro cerca de él ¡Maldito sea! De pronto, la puerta se abre intempestivamente ¿Quién? Adelante, adelante Adelante, necesito hablar con usted Adelante, preciosa ¿Adelante? Penetra al camarote con movimientos lentos Mirando fijamente al árabe Sus negros ojos parecen lanzar fuego Y sus labios rojos y carnosos se fruncen en gesto de enfado Parece una pantera negra Que avanzara hacia su enemigo ¿Usted ordenó a Tarso envenenar a Calimán? ¿Sí? Por supuesto que... ¿Qué? ¿Qué lo hizo? ¿Sí? ¿Lo confiesa fríamente? Por supuesto que sí Mi misión es protejar la vida del pequeño Abel Karam Calimán es enemigo mortal Y pese a lo que Astrid cree Calimán planea matar al muchacho No logrará envolverme con sus mentiras, Boris No, es la verdad Ante todo está salvar al futuro rey de Kiwi Y si para ello debo matar Lo haré sin pensarlo mucho Escuche bien, Amegra Si usted quiere ser recompensado debidamente Será mejor que me ayude A matar a Calimán La hermosa Amegra Caerá en las trampas y mentiras del astuto árabe Boris Husbam Azhar Se asociarán para atacar a Calimán El hombre increíble Podrá seguir venciendo peligros Para cumplir su misión en aquel peligroso juego de la muerte Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Va Toda la fuerza Desination Caerá Es también